Desde noviembre del año pasado, el precio de los combustibles ha subido sin parar. Nuestro colega Juan Carlos Bou conversó con taxistas, conductores y ciudadanos sobre cómo les impacta el alza de la gasolina. El precio de las gasolinas superirregular se ha incrementado constantemente durante las últimas 17 semanas. Por primera vez, la super y la regular han superado el umbral de los 36 y los 35 córdobas por litro, respectivamente, y el diésel está en 30.69 córdobas por litro. En las calles, los consumidores resienten las alzas. La cosa está fea y golpea a uno porque los pocos que ganan y la gente que tiene vehículos se ve perjudicada, pues, por lo que mucha alza y perjudica la bolsa, porque como trabaja en vehículos, tenés que echar el vehículo y cuando miran ya te queda poca ganancia. Esta vaina no tanto nos afecta aquí a nosotros, porque andamos trabajando con este tipo de vehículos como al usuario, porque, usted sabe, al usuario uno no le puede aumentar porque ya ellos tienen estipulado más o menos el precio. Y si uno les pide más, es mentira, pues no se van. Y uno por trabajar, por lo menos, dice que el día de ayer no pude sacar ni el turno del dueño del vehículo, le quedé restando 50 pesos. Yo me fui. La economía aquí está por el suelo y directamente uno con una gasolina, como está en otra gasolinera, que está a 36 Córdobas el litro, entonces, aquí uno viene hasta aquí a Fénico Taxi, que es la donde uno puede, en regular, hermano, puede pagarla un poquito más barata, pues, y así no tratar de no cobrarle muy alto al usuario. En Nicaragua, el precio de los combustibles no está regulado y estos son establecidos cada semana por las petroleras. El mercado de los combustibles está dominado por dos petroleras, Puma y Uno. La sancionada DNP Petronic no está funcionando. Según expertos en hidrocarburos, la falta de regulación ha dejado indefensos a los consumidores ante las petroleras. La gasolina, cuando el petróleo estaba a 154 dólares, el barril estaba a 34 y pico. Hoy está a 63 y mira qué precios tiene. Nos ha impactado bastante a todos, tanto el pasajero como nosotros los usuarios. ¿Le ha subido vos el vehículo? No, que va, si yo le pido 80 a él, va para el reparto San Juan, él me dice 60 o 70 y tenemos que ceder, porque si no, no sacamos ni la gasolina. Este carrito es un motor 1300, el cual me hace 300 córdoba, 350, 400 en el turno. O sea, estamos hablando de 8 horas. ¿Cuánto gastaba antes y el gastaba ahora? Gastaba 300 córdoba. ¿Y ahora cuánto gasta? Ahora gasto 400 córdoba, 420, así, 430. Entonces ha incrementado bastante y eso va a afectar el bolsillo. Ya por lo menos prácticamente no echamos nada con 100 córdoba. ¿Antes con cuánto fuleabas tu moto y ahora? Antes con 300 córdoba fuleaba la moto, ahora con 400 días la fuleaba. Según las estadísticas oficiales, la última vez que los combustibles mostraron más de 10 semanas consecutivas de incrementos fue en febrero, marzo y abril de 2019. En ese entonces, tras 12 semanas seguidas de aumento, el precio máximo del litro de gasolina super fue de 35.68 córdobas, el de la regular 34.68 córdobas y el del diésel 30.17 córdobas. Ahora los precios están más altos y se han mantenido así por más tiempo. Antes fuleaba el vehículo con 1.500, ahora son 1.700. Igual tengo dos vehículos, igual porque el diésel también ha subido. Por lo general fuleo cada semana porque hago 100 kilómetros diarios. Entonces, lo que gastaba antes 200 córdobas, ahora gasto 300, 400 el doble. También nos impacta en la economía de la casa, pues, porque antes invertíamos menos en combustible y ahora imagínese solo para arriba, para arriba, para arriba y cuando llega a bajar, centavo. Yo hasta me preocupo porque voy a ver qué hago, pues, cortar por lo menos de usarlo en la semana y el resto, movilizarme en otro tipo de transporte. Yo antes fuleaba de combustible, ¿verdad?, que eran 2.000 córdobas y ahora estoy gastando 3.500 córdobas y ahora estoy gastando 3.500 córdobas y ahora estoy gastando 3.500 córdobas.